Shalalalala Un rayo de sol, me trajo tu amor Oh, 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 un rayo de sol Oh, 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 a mi corazón Oh, 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 llegó y me dio tu querer Que tanto y tanto busqué Que al fin tendré Y quiero ser parte tuya Dentro de ti siempre estar Ser quien construya Tu alegría y felicidad Shalalalala Oh, oh, oh Shalalalala Oh, oh, oh Y quiero ser parte tuya Dentro de ti siempre estar Ser quien construya Tu alegría y felicidad Seré quien bebe tus sueños Y daré gracias al sol Que me hizo dueño Me hizo dueño de tu amor Shalalalala Oh 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 Shalalalala Oh 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 Shalalalala Oh 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 Shalalalala Oh 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 La 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 La, 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 la... Un rayo de sol, oh oh oh, me trajo tu amor, oh oh oh, un rayo de sol, oh oh oh, a mi corazón. Los días han pasado, la pista ha llegado y siento alegría, hay que olvidar problemas, dejarse ya de penas y ver el sol que brilla. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana, la felicidad de la mano del amor de nada. La, 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 la... Los días han pasado, las horas he encontrado que aún nos separaban y la emoción por dentro. Los últimos momentos mi impulso aceleraba Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión De mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad de la mano, del amor en dos La, 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 la Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad de la mano, del amor en dos La, 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 la Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad de la mano, del amor en dos Eres tú, mi razón, mi verdad Y por eso te quiero cantar Mi canción es sencilla y sincera Nada más Oh, oh, Jerry, te quiero cantar Tú has sido principio y final El principio de mi nueva vida El final de mi soledad Oh, oh, Jerry, te quiero cantar De tu mano más corta se hará Esa senda que quiero contigo caminar Poca cosa tengo para ti Poca cosa, pero al fin Lo que importa es que nuestro amor Sea cada día más fuerte y mejor Oh, oh, Jerry, te quiero cantar Tú has sido principio y final El principio de mi nueva vida El final de mi soledad Oh, oh, Jerry, te quiero cantar De tu mano más corta se hará Esa senda que quiero contigo caminar Una sola en mi corazón Una sola llevo yo Bien lo sabes, esa eres tú Sabes que te quiero, mi cielo eres tú Oh, oh, Jerry, te quiero cantar Tú has sido principio y final El principio de mi nueva vida El final de mi soledad Oh, oh, Jerry, te quiero cantar De tu mano más corta se hará Esa senda que quiero contigo caminar Oh, oh, Jerry, te quiero cantar Oh, oh, Jerry, te quiero cantar De tu mano más corta se hará Esa senda que quiero contigo caminar Oh, oh, Jerry, te quiero cantar Tú has sido principio y final El principio de mi nueva vida El final de mi soledad Oh, oh, Jerry, te quiero cantar Acalorado estoy Dime tú lo que me has dado Acalorado estoy Cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy Tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy Como por eso quemado Yo no sé Si abrir alguna ventana Puede ser Que tu amor por ella se vaya No, 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 no Yo prefiero cerrarla No, 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 no No, 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 no Saber que a mi lado Tú estás Acalorado estoy Dime tú lo que me has dado Acalorado estoy Cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy Tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy Como por eso quemado Como por eso quemado Tengo sed Tengo sed Y tus labios la calmarían Porque son Manantial de fresca sonrisa No, 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 no No te vayas de prisa No, 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 no Espera un poquito Espera un poquito Nada más Acalorado estoy Acalorado estoy Dime tú lo que me has dado Acalorado estoy Cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy Tengo todo el cuerpo a mano Acalorado estoy Como por eso quemado Enamorado estoy Enamorado estoy Dime tú lo que me has dado Enamorado estoy Cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy Tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy Como por eso quemado Enamorado estoy Dime tú lo que me has dado Enamorado estoy Enamorado estoy Enamorado estoy Cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy Dime tú lo que me has dado Acalorado estoy Acalorado estoy Cuando tú estás a mi lado alegría. La música suena y un aire de fiesta se ve al entrar. Si quieres salir esta tarde me vengo con ella. Aquí bailaremos y yo me atrevo a decirle así. Rosana, Rosana, te llevo muy dentro del alma. Sueño contigo despierto y ya he perdido la calma. Rosana, Rosana, te llevo muy dentro del alma. Rosana, Rosana, yo siento el amor de verdad. Da vueltas el gran carrusel con alegre sonido. Las notas del acordeón dulcemente le da emoción. Quisiera tomarle la mano si viene conmigo. Yo soy algo más que un amigo. Le quiero cantar así. Rosana, Rosana, te llevo muy dentro del alma. Sueño contigo despierto y ya he perdido la calma. Rosana, 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 yo siento el amor de verdad. Rosana, Rosana, te llevo muy dentro del alma.